Hola chicos, como habéis visto en la miniatura, el vídeo de hoy va de celdas de litio. Aquí tengo una sacada de un Tesla Model S y una 21.700 comprada suelta, pero lo más importante, vamos a explicar cómo funcionan y vamos a destriparlas para que veáis la diferencia entre una celda de hace 10 años y una celda actual de alto rendimiento. Ahora de repente no me está pareciendo nada de buena idea. Lo estoy haciendo. ¡Qué pasada! Bueno, vamos a empezar desde el principio. Al principio del vídeo os he enseñado esto, que os puede recordar a una pila. Bueno, en el caso del litio le llamamos celda. Esto es una celda cilíndrica, os podéis imaginar por qué. Hay diferentes tamaños, ahora os cuento un poco más. Pero, ¿cómo está hecho la batería de un coche eléctrico moderno? Esto es un módulo de un Tesla Model S, como podéis ver aquí. Y ya veis la cantidad de celdas que lleva. Si no he contado mal, 434. Aquí están los tubos de refrigerante que circulan por este canal de aluminio para enfriar los módulos de las celdas. Aquí tenéis una toma un poco más detallada. Aquí hay 434 módulos. Y un Tesla de los de 90 kilovatios, esto es de la primera generación del Model S, luego han evolucionado un poco, llevaba 14 de estos módulos. Eso quiere decir que en un Tesla, debajo del culo, lleváis unas 6.000 celdas de estas. Como si llevarais 6.000 pilas. Con esto, puesto un poco en contexto, vamos a explicar un poco más la tecnología de litio actual. Bueno, como habéis visto, cuando os he enseñado las celdas, os he enseñado este tipo de celda cilíndrica. Tenéis que saber que existen otro tipo de celdas, de geometrías de celda, por así decirlo. En vuestro teléfono móvil, por ejemplo, lo más típico que llevarais es una celda plana. Que seguro que las habéis visto hincharse cuando empiezan a fallar y demás. Y ahora, en almacenamiento solar, se utiliza mucho celda prismática. En vehículos eléctricos, normalmente cuando son baterías de alto rendimiento, siempre vamos a encontrar celdas cilíndricas. Que suelen ser las que mejor rendimiento dan. Aparte de la forma física de la celda, queda otro aspecto importante, que es la química de la celda. Por ejemplo, podéis ver que Samsung es una marca que a mí me gusta mucho. Y que nombra de manera muy sencilla sus celdas. En este caso, esta dice INR 21750E. 21700 es el formato de la celda. 21 milímetros de diámetro por 70 milímetros de largo. 50E es la capacidad. 5 amperios hora de capacidad. Es una celda bastante gorda. Frente a esta, por ejemplo, la del Model S, que es una 18650, 18 milímetros de diámetro, 65 milímetros de largo. Como podéis ver, esta es un poco más gorda y más larga. Y esta tiene unos 3 amperios de capacidad, frente a los 5 que tiene esta. ¿Y de qué viene el INR? El INR es de la química. Otra cosa importante es que dependiendo de la química, aunque todos utilicen el litio como elemento base, dependiendo del resto de metales añadidos que tiene, la química dará mayor o menor rendimiento. En este caso, INR significa, si no me falla la memoria, litio, manganeso, níquel y óxido de cobalto. Estas celdas, el problema que tienen es que son las que más rendimiento dan, pero el problema principalmente es el cobalto. El cobalto es un metal muy raro y se extrae la mayor parte en países como República Democrática del Congo, que como sabéis, pues tienen de democrática el nombre, porque no son muy democráticos precisamente. Entonces, se intenta evitar hoy en día ya estos metales, aunque baje el rendimiento de las baterías, para intentar tener unas baterías un poco más verdes, ¿no? Porque hasta ahora, por mucho que te vendan que esto es muy verde, no es muy verde del todo, ¿vale? Los metales y demás que lleva, pero bueno, se está evolucionando, ¿no? Como os podéis imaginar, yo he optado por el formato de celda 21.700, porque ofrece mayor densidad energética. La densidad energética, recordad, que se puede medir tanto por peso como por volumen. Es decir, puedes decir cuántos kilovatios por decímetro cúbico tienes y cuántos kilovatios por kilogramo tienes, que serían las dos cosas importantes a la hora de medir una batería. Pero bueno, y luego quedaría la intensidad máxima de descarga que ofrece la batería. Eso es un factor muy importante, especialmente en la moto eléctrica que yo estoy construyendo, porque quiero hacer una batería lo más pequeña posible. ¿Qué quiere decir esto? Estas celdas, que son de mis favoritas para hacer baterías solares, las INR21750E de Samsung, tienen un gran problema, y es que la descarga máxima que ofrecen son 14 amperios. Si yo quiero llegar a la potencia máxima de mi controlador, de mi inversor, son 550 amperios de descarga lo que necesito. Entonces, si echáis las matemáticas, voy a tener que poner muchas celdas en paralelo para llegar a esa intensidad de descarga. Entonces, aquí entran otro tipo de celdas, que aunque tienen la misma química, ofrecen mayor tasa de descarga. Esta, en este caso, es una Sony VT-C6A. Y esta tiene una cosa divertida, y es que solo tiene 4 amperios hora de capacidad frente a los 5 que tenía la Samsung, pero ofrece una capacidad de descarga de 40 amperios. Una auténtica barbaridad. Entonces, para aplicaciones que requieran mucha intensidad, nos interesa esto, para mi caso. Para baterías que lo que nos interesa es la densidad energética por volumen, nos iríamos a unas celdas como esta. Y ahora te estarás preguntando, ¿y si las dos tienen la misma celda, la misma química, perdona? O sea, son baterías Li-Ion, iones de litio, y llevan prácticamente la misma composición en metales, ¿no? ¿Por qué una tiene más capacidad de descarga que la otra? Pues eso es por la forma en la que está construida la celda. Entonces, como quería enseñaros esto, vamos a hacer dos pruebas. Una prueba de descarga máxima, poniendo un cable en corto con una pinza amperimétrica, no hagáis esto en casa. Yo lo hago porque, a ver, es una de las pruebas que se ejecuta en el datasheet del fabricante y en teoría es seguro, pero no lo hagáis porque es peligroso, podéis hacer un incendio. Y la otra que vamos a hacer es, con la celda completamente descargada, vamos a cortarla y vamos a ver cómo está hecha por dentro. Esperemos que no se prenda nada a fuego. Bueno, ya tengo el setup listo. La pinza amperimétrica, unos guantes de soldar gordos para que no me queme. Y lo más importante, una pantalla. Cuando se conmutan cargas gordas, en realidad lo más peligroso es que la intensidad funde el cable, por eso también he cogido uno que tenga terminales, y el cobre al final se convierte en pequeñas pelotitas que salen disparadas y te pueden dejar ciego. Por eso veréis que siempre los que conectan cargas gordas y demás de la DRC eléctrica que trabajan con tensión, siempre van con unas pantallas bestiales de policarbonato para protegerse de, más que de las chispas, porque la chispa en sí no te va a hacer nada, sino de los trocitos de cobre que pueden saltar. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Debería dar como mínimo 15, pero seguramente sobrepasemos las especificaciones del fabricante. Vamos a ver. Qué barbaridad, 150 amperios. 100. Vale, pues los 15 que prometen, los dan. Obviamente eso es la descarga máxima que deberías hacer. Como veis, la resistencia interna que tiene la celda te permite ir muchísimo más allá de los 15 amperios. Hay que tener cuidado, por eso no lo he querido dejar mucho, aunque como os digo, esta prueba en teoría ellos la ejecutan. Vamos a poner ahora la de alto rendimiento de Sony y a ver qué hace. Bueno, como veis, ahí pone peligro, riesgo de incendio y demás. Vamos a intentar ignorar todas esas pegatinas. A ver, vamos ahí, ¿eh? Cuidado porque esta ya empieza a ser peligrosa. Esta como máximo la puedes estar descargando a 40, pero ya veréis que también va a dar más de lo que deberías hacer en un corto puro. 250 amperios, la hostia. 250 amperios es una celda. Es una barbaridad. Vamos a probar la 18650 de Tesla, por curiosidad. Se ha calentado, ¿eh? Y le he dado un segundo. Ya te digo. Vamos a ver qué tal el señor Elon Musk. 70, 80. Como veis, hay diferencia de 10 años de evolución. Sí, esta también se ha calentado. Y ya, como joya de la corona, vamos a probar una celda de AliExpress. Esta, para que veáis, decía que tenía 3.000 miliamperios de capacidad. La medí con un cargador descargador y dio 1.000 miliamperios. O sea, para que veáis las pegatinas que pone en AliExpress que le sale de los huevos. Vamos a ver qué intensidad máxima da. Esta sí que se puede prender fuego. Bueno, pues 80, ¿eh? Como la de Tesla. Este es uno de los cargadores que yo utilizo para medir la capacidad de las celdas. Estos cargadores lo que tienen es una opción de que la cargan a tope la celda hasta que llega a 4,2 voltios y después la descargan. Y miden cuánta intensidad es capaz de dar durante todo el rango de descarga. Y así te dicen cuántos miliamperios de capacidad tiene, ¿no? Una manera empírica de verdad de saber si te están mintiendo o no con la celda. Que es como descubrí lo que os contaba de la China. Lo que voy a hacer ahora es descargarlas hasta tensión mínima que me deja. Creo que son 3,4 voltios, lo mínimo que me deja. Porque por debajo de ahí se va a romper la celda. Pero para abrirlas necesitamos que estén a cero. Entonces, una vez que lleguen a esa tensión, lo que haré es le pondré una resistencia. Y la descargaré a tope. Nunca hagáis eso en una batería de litio porque se rompe. Una batería de litio tiene una tensión de funcionamiento, dependiendo del fabricante, normalmente entre 3,5 y 4,2 voltios, ¿no? Y algunas, como esta, te dicen, no me descargues por debajo de 2,5 voltios que me rompo. Pero si no, cuando la cortemos, pues se desatará el infierno. Entonces, como cuando quiero que la corte, no quiero que salten chispas ni haga ninguna reacción química con el oxígeno, necesitamos dejarla a cero. Bueno, para la descarga final voy a usar estas resistencias cerámicas. Seguramente estás pensando, hombre, Víctor, no es el mejor setup este que tienes aquí, ¿eh? Y no lo es. Pero como esta mesa se entera de acero inoxidable, por si pasa algo, que no haya riesgo de incendio. Y como veis ahí, todavía no ha muerto. Está en proceso de morir. En una horita debería estar a cero. Cuando ya dan 0,2, 0,3 voltios, que están prácticamente destrozadas, ¿no? Les pongo este cable, que tiene un ómido de resistencia, y lo dejo así 5 o 6 horas para asegurarme que cualquier reacción química que haya ahí dentro se ha parado. Bueno, esta celda ya está completamente descargada y estabilizada, así que os voy a contar cómo va a ir el experimento. Tengo aquí la mascarilla y un cubo preparado por si se complicase. Entonces, cuando labramos, dentro lo que debería haber, bueno, y habrá, lógicamente, es una lámina súper larga de cobre y otra lámina que sería el ánodo y otra lámina súper larga de aluminio recubierta de ese litio con óxido de cobalto, que sería el ánodo. Y lo que deberíamos ver de una evolución de otra, no sé si voy a ser capaz de enseñaros o se lo voy a romper, es cómo están conectadas las patas de ese ánodo en la parte inferior y por qué esa celda de Sony, al tener un montón de conexiones, es capaz de entregar mucha más descarga frente a una convencional. Así que, nada, vamos para allá. He preparado tres contenedores para echar el ánodo, el cátodo y la membrana entremedia, ¿no? Para separar el ánodo y el cátodo hay una membrana que suele ser de polímero o papel, que es probablemente lo que se ha roto al hacerle la descarga profunda. Esa membrana se habrá perforado y por eso la celda ya es irrecuperable. No he hecho esto nunca, así que no sé cómo va a salir. Vamos a verlo. Bueno, me voy a poner dos pares de guantes, uno más para parar por si sale algo en químico, ¿no? Estos además son los guantes del Caimán, fíjate, disponibles en jetaautomoción.shop, que los hace mi coleguita Ángel. Y luego me voy a poner estos más pensados por si me corto o lo que sea. Se me ha ocurrido abrir la celda con un cortador de tuberías de cobre, que yo creo que es una idea bastante inteligente. Igual me arrepiento de esto en unos segundos. Esto lleva una hoja de tungsteno súper afilada y con esto cortas para cuando hacemos líneas de freno rígidas y cosas de esas. Voy a intentar primero quitar el tapón superior. Aquí hay un sistema de protección físico que cuando la celda sufre muchísima temperatura se desconecta, se llama CID. Dependiendo del fabricante celda, implementa este sistema u otro. Es como si fuera un fusible interno. Verás. Hasta luego celda de Tesla. Ahora de repente no me está pareciendo nada de buena idea. No estoy haciendo. Bueno, de momento parece que se corta y no sale ni humo ni nada. Así que estoy tranquilo. Fijaos que chulo tú. Tampoco no toques que se esté calentando ni nada la celda, que suele ser una buena señal. Fijaos, lo veis ahí toda la membrana enrollada. A super presión. Y aquí el contacto positivo. Vale, voy a cortar igual en el culo y luego cortaré, yo creo que con la Dremel. Por aquí voy a intentar dañar lo menos posible ese pedazo rollo, ¿no? Ya veréis las pocas centésimas de grosor que tienen las dos láminas. Es donde está la ingeniería, ¿no? O sea, las celdas de litio no son complicadas físicamente ni químicamente. Es un reto más de ingeniería pura, de fabricación, manteniendo tolerancias y demás. Bueno, esto lo voy a cortar. Voy a probar el alicante. Esto si la celda hubiera estado cargada, hubiéramos flipado la que se hubiera montado aquí. Pensad que los iones de litio directamente reaccionan con el oxígeno del ambiente y hubiera empezado una reacción química. Ya lo noto que está a punto de cortar. Yo te diría que ha cortado ya, ¿eh? A ver. A ver si soy capaz de sacarlo sin romper nada. Fijaos ahí. ¿Veis la conexión inferior? Vamos a cortarla. Por aquí. Uy, he cortado un poco la parte de la celda, pero ¿veis ya? Todo ese rollo. Vale, vamos a cortar ahora por aquí. Me lo llevo al tornillo de banco y lo hago con la dremel en un momento. Ya está, sigo vivo, no he salido ardiendo. He intentado cortarlo lo más recto posible. Vamos a retirar ahora la carcasa. Esto es lo que yo quería ver. Aquí está. ¿Veis? El de cobre y si lo desenrollo junto con el polímero. Aquí está. ¡Ja! ¡Qué pasada! Imaginaos esto. Ahora medimos cuántas centésimas con un micrómetro tiene el ánodo y el cátodo. ¿Veis? Ahí las tres partes. La membrana, el ánodo y el cátodo. Hostia, qué pasada. Esto, cuanto más grande es la celda, ya os podéis imaginar lo que empiezan a medir, ¿no? Ya veréis que luego la 21.700 es muchísimo más larga al ser más grande la celda. De momento no sale ni humo ni nada, así que todo bien. Venga, pues este por un lado. Este por otro. Esto es simple plástico. Y este que queda... Esto es lo que vale dinero, chavales. Esto es aluminio impregnado con óxido de cobalto y litio. Estoy tirando la mitad fuera, pero os quedáis con la idea. Esto es lo que vale dinero de la celda. El cobre de aquí también, pero el cobre de aquí es más fácil de reciclar. Esto ahora queda un reto de cómo reciclarlo, que hay que cargarse el aluminio. Entonces, lo que suelen hacer las plantas de reciclado es echar hidróxido de sodio, si no me falla la química, yo creo que sí, que era lo que usábamos de pequeño para hacer las bombas estas de papel albal, ¿no? Y eso se come el aluminio y deja solo la mezcla de litio y óxido de cobalto. Ahí tenéis una celda de Tesla. Bueno, pues ahora ya le toca pasar por quirófano a la Sony VT-C6A, la celda que yo he elegido para mi moto eléctrica y espero poder desmontarla sin cargármela y enseñaros por qué la he elegido y por qué tiene esa capacidad bestial de descarga. Vamos a quitar el termo retráctil. Como veis, la de Tesla no llevaba termo retráctil. Esta celda, por cierto, si la compráis por internet, tener cuidado porque se falsifica un montón. Sobre todo porque por la alta capacidad de descarga que tiene, la usan mucho los que vapean. Y ahí ha cortado ya. Nada, ha sido un... Esta parte superior también es una válvula de alivio de presión. Si aquí se hace mucha presión, esto salta y salen los gases fuera de la celda para que no explote. La otra no teníamos. ¿Veis? Como una tapa de plástico. Voy a hacer lo mismo, voy a cortar. Y mira, ya se ve una de las cosas que quería enseñaros. Vale, voy a cortar por aquí para luego poder enseñaroslo bien. ¿Veis que hay dos patas ahí? Para que la corriente tenga dos sitios por donde ir. Y ahora vamos aquí a cortar también. Justo, está más apretada, ¿eh? Pues vale. Vamos a ver si me entra bien en el alicate. Ahí está. Fijaos, ¿lo veis? Vale, voy a por lo de la Dremel otra vez. Bueno, aquí la tenemos abierta. Misma operación que antes. Vamos a empezar a desenrollar. Mirad, aquí se aprecia perfectamente. Veis las conexiones extra que tiene durante todo el ánodo y cátodo. Vamos a desenrollar. Fijaos ahora cómo es muchísimo más larga. Claro, al ser más gorda la celda... Aparece esto. Es considerablemente más larga que la 18.650. Ahora entiendo el reto que tuvieron de cambiar de un modelo a otro. Y se quiere volver a desenrollar. Aquí tenemos el ánodo. Os acordáis, cobre. Todo el plástico este. Y el cátodo. El preciado cátodo. Entonces voy a intentar extenderlo para que podamos comparar una 18.650 con esta. Bueno, yo creo que esto es bastante ilustrativo para cuando alguien te dice lo de que las baterías no han evolucionado en los últimos 10 años. Fijaos, esto es la celda 18.650 del Model S. Un solo contacto en todo el cátodo. Está claro que la capacidad viene por el tamaño y por la longitud. Pero ¿de dónde sale esa capacidad de descarga extra que tiene la Sony? Un contacto. Y otro contacto por aquí. Con lo cual puede circular el doble de corriente. Y fijaos de dónde sale la capacidad. O sea, esto a lo mejor nos parece muy increíble, ¿no? Porque veis papel albal y demás. Pero pensad que el reto tecnológico es conseguir que la máquina enrolle esto de manera uniforme y repetitiva, haciéndolo bien. De hecho, por lo que tenemos que balancear las celdas, por lo que no se consigue que todas tengan exactamente la misma resistencia interna, es porque no se consigue mantener siempre el mismo grosor. En estas tolerancias ya es muy complicado. Entonces hay unas celdas que tienen un pelín más de resistencia interna que otra. Y de ahí surge la necesidad de un BMS, de balanceo en litio y demás, todo por el proceso de fabricación. Así que yo creo que es súper interesante que veáis aquí la celda por dentro y por qué he escogido esta celda. Fíjate cómo se ve ahí el logo de Vittorius y de la escena medida. Este banco, si os acordáis, hice un vídeo de cómo lo fabriqué, está bastante chulo, os lo dejo por aquí. Resumen del vídeo, espero que os haya gustado, que os haya parecido informativo, ¿no? Más desde el punto de vista de ingeniería. Hay muchos vídeos del punto de vista de química, ¿no? De cómo funciona el litio. Os dejo uno en la descripción que he buscado, que yo creo que es de los que mejor lo explica, de cómo funciona, por si tenéis dudas de esa parte. A mí ya sabéis, como que soy ingeniero, al final lo que me apasiona es lo complicado que es hacer la máquina que enrolla el cátodo y el ánodo. Aunque eso, desde el punto de vista de químico, sea un problema que no les interesa cómo se solventa. Y bueno, daros un poco más pistas de cómo va la batería de la moto. He elegido esta celda ya para hacerla. Va a ser una batería refrigerada por agua, porque me lo he propuesto. Quiero que sea... Al final yo estoy usando este proyecto de la moto para aprender, ¿no? Obviamente el primer proyecto que haces nunca es el definitivo. Entonces quiero explorar un poco, ver hasta dónde llegan mis capacidades de fabricación, qué puedo hacer, qué no. Y la refrigeración líquida de una batería eléctrica es un reto, porque se utilizan canales de aluminio muy finos. Pues ya veis si soy capaz de soldar eso y demás. Y bueno, echa el rato, ya sabéis. Se me está ocurriendo una idea loca de hacer entera la carcasa mecanizada. Estoy entre dos vertientes, o hacerla de fibra de carbono y meterme un poco en composites, que no hemos tocado nada en el canal, o hacerla entera mecanizada de una pieza de locura, así que no sé. Ahí andaré. Lo que sí quiero es que la batería sea intercambiable y sea intercambiable y rápido. Así que también habrá que solventar el tema de que los desconectores del refrigerante sean conectores con cero pérdida y demás, que son bastante caros. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. No sé si será el de la moto eléctrica o uno de mecanizados que tenemos por ahí preparado entre medias, pero la semana que viene también tenéis vídeo. Así que nada, hasta el siguiente vídeo, chicos. ¡Gracias!